Muy bienvenidos al taller Flash de Underbox. Estamos encantados de descubrir y profundizar en algunos temas del evangelismo en estas semanas y hoy vamos a hablar de un tema que nunca lo hemos tratado de esta forma. Como evangelizadores estamos encantados, agradecidos y emocionados con las buenas noticias de que Jesús murió en la cruz para que nosotros pudiésemos ser liberados de la esclavitud del pecado, que podamos recibir vida eterna, ser regenerados, nacer de nuevo, que podamos ser lavados y santificados y todo eso gracias a la cruz. Pero ¿sabes? Todas estas doctrinas de la salvación sobre las cuales escribimos en nuestros libros y por cierto os quiero animar a conseguir estos dos libros. Uno es Ninguna vergüenza, lamentablemente solo tengo la copia en inglés y aquí El Poder de la Cruz que Jacob publicó hace unos meses. Aquí vais a encontrar muchos detalles y sobre todo vais a profundizar en lo que compartimos hoy. Porque hoy vamos a hablar de que las doctrinas de la cruz no solo aparecen en las cartas de Pablo y vemos que él interpreta la muerte y resurrección de Jesús como esta salvación que se manifiesta en ciertas facetas, sino que las doctrinas de la cruz están en toda la palabra. Piénsalo, Jesús, el nombre de Jesús significa Dios salvo. Entonces es muy probable que si Jesús lleva a cabo la mayor misión de rescate en toda la historia en la cruz, es probable que vemos que antes también ha salvado. Entonces si nosotros conocemos las doctrinas, sabemos lo que implican, si estudiamos cada doctrina con profundidad vamos a encontrar algo maravilloso, que la palabra entera, la Biblia entera está llena de historias de salvación y que todas estas doctrinas se reflejan a lo largo de toda la historia. Quiero que hagamos juntos un pequeño ejercicio. Vamos a ver la doctrina de la propiciación. La propiciación básicamente significa un desvío de la ira. Significa que en la cruz Jesús desvió la ira que estaba sobre nosotros por nuestro pecado, la ira del Padre que estaba sobre nosotros por haberlo ofendido con nuestras mentiras, engaños, fornicación, adulterio, esa ira la desvió sobre Cristo para que no cayera sobre nosotros. Y de esta forma nosotros en la cruz encontramos un refugio. En la cruz encontramos un lugar seguro donde no nos toca esa ira, sino es más, nosotros recibimos el amor y la bondad de Dios. Lo que Cristo se mereció, eso es lo que nosotros ahora podemos recibir. Él se llevó la ira para que nosotros recibimos su amor y su bondad. Te invito a que lo pienses un minuto, un momento, donde en la palabra encuentras una situación, una historia, donde se desvió la ira para que las personas pudiesen recibir la bondad de Dios pudiesen recibir la salvación. Una historia que hasta los más pequeños lo estudian desde casi su nacimiento, es el Arca de Núe. La gente estaba viviendo a su manera, muy violentos, odiando los unos a los otros, engañando, robando, mintiendo. En ese tiempo tan horrible había un hombre que buscaba a Dios, había un hombre justo y Dios le dijo voy a destruir la tierra con agua, pero a ti y a tu familia os quiero salvar. Construye un arca. Y Noé empezó a construir un arca. No tengo un arca si tengo un paraguas. Entonces cuando cayó la lluvia, cuando cayó la ira de Dios sobre la humanidad, los que estaban bajo la protección del arca, los que estaban en ese lugar seguro, se salvaron. La ira se desvió y ellos fueron rescatados. La historia de Noé y de su familia es una historia de propiciación. Si entendemos la profundidad de lo que ocurrió en los días de Noé, entenderemos una faceta tan real de la cruz. Quiero que pienses en otra historia de la propiciación que encontramos en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. A mí me viene, por ejemplo, la historia de Jericó. Una historia de una ciudad que vivía a su manera, honraron a otros dioses, no se preocuparon por el Dios verdadero, aunque habían escuchado las historias de lo que había pasado en Egipto, menos una mujer, Rakab. Ella había escuchado y le entró temor de Dios y ella dijo, este Dios me va a destruir a menos que yo haya refugio, a menos que yo haya un lugar seguro. Entonces ella hablando con los espías dijo, por favor, yo os he ayudado, ahora ayudadme a vosotros. Y ellos dijeron, pon esa cuerda roja en tu ventana y cuando toda la ciudad se destruya, todos los que están en tu casa serán salvos. A Rakab y a su familia, a ellos no les alcanzó la ira de Dios que estaba sobre Jericó, sino ellos encontraron la bondad de Dios y la salvación de Dios. Entonces, esto es un estudio y nosotros de la Caja Roja te invitamos a que comiences a estudiar las doctrinas con profundidad, que empieces a identificar las palabras relacionadas a cada doctrina. Por ejemplo, la reconciliación. ¿Cuáles son las palabras que te vienen, que encuentras en la Biblia, que están relacionadas con la reconciliación? ¿Puede ser la paz? ¿Puede ser el acercar a los que están lejos a sí mismo? ¿Puede ser el abrir las puertas y dar paso libre para que podamos acercarnos? Todo eso es lo que Jesús hizo. Él nos acercó a Dios. Él abrió las puertas del cielo. Él nos permite tener ese acceso al trono de la gracia. Él nos adopta a la familia de Dios. Él nos hace hijos amados. Él nos llama a sus amigos. Todo eso es la reconciliación. ¿Dónde lo encontramos en la palabra? ¿Qué historias, qué textos de la palabra nos muestran esa faceta de la reconciliación? Te animo a que leas la historia de David y Mefibosheth. Un hombre que estaba quebrantado, un hombre que había sufrido, un hombre que era de la familia del enemigo. Pero David lo busca y lo invita a que venga a su casa. Lo invita para compartir su casa con él y lo trata como uno de su familia. Esa solo es una historia de reconciliación. Pero hay muchos más. Hay muchos más. Entonces, este taller Flash no nos da tiempo para ver todas las historias. Pero en las próximas semanas vamos a profundizar en cada doctrina con un taller Flash. Entonces, prepárate y comienza a leer la palabra buscando a Jesús en las Escrituras. Buscando al Dios que salva en las Escrituras. Leyendo la palabra como un libro lleno de historias de salvación. Un libro lleno de historias de rescate. Y si disfrutamos y masticamos las historias del Antiguo y del Nuevo Testamento, donde vemos estos ángulos diferentes de la salvación de la cruz, nuestro corazón se va a enternecer. Nosotros vamos a ver con más gratitud y con más asombro lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros en la cruz. Entonces, te queremos dar las gracias por haber compartido este tiempo en este taller con nosotros. Y te vamos a ofrecer una descarga, un listado de las diferentes doctrinas y algunas de las palabras relacionadas que nosotros hemos identificado. Y si te quedas con hambre, si quieres más, no dudes, busca el libro sin ninguna vergüenza. Y si ya estás en ello, compra el libro del poder del Evangelio, porque de verdad, estos libros a mí me han ayudado muchísimo a entender la gloriosa salvación que Jesús obtuvo por mí, que obtuvo por mí, por ti. Y que esto es algo que me motiva en el evangelismo, eso es algo que me motiva en la vida de oración que tengo, eso es algo que me motiva en el día a día, porque me ayuda a entender quién soy en Jesús, qué es lo que Él hizo por mí y qué es lo que me espera en Él. Y es una maravilla. Así que gracias por pasar este tiempo con nosotros, te bendecimos, damos gracias a Dios por tu vida y aquí estamos, ve a nuestra página, escríbete en nuestra escuela y que Dios te bendiga mucho.